¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2 El día de hoy estamos en una nueva guía de cómo conseguir otra de las técnicas del DLC 4 Y pertenecientes al personaje de Zamasu Fusionado Y de hecho está justo aquí, esperando el trancazo Es el conejillo de indias pobre de Zamasu Ha sufrido demasiado durante estas guías ¡Pero ni modo! Bien merecido se lo tiene el desgraciado La técnica que les voy a mostrar el día de hoy se llama Luz de la absolución Y es una técnica que es muy fácil de conseguir Realmente yo la conseguí muy muy fácil Porque de hecho no necesitas avanzar mucho en la misión secundaria Para que te la den Pero realmente no es que la técnica baje mucho Yo creo que es de las peorcitas que salieron en el DLC 4 Porque no baja mucho Pero bien es cierto que su función es muy buena ¡Chequen! Les voy a mostrar primero cuánto baja Ira Divina Ira Divina es una técnica que solamente consume una barra de ki Y si la cargamos al máximo Baja esa cantidad de vida que está tremenda Si usamos espadas del juicio Mandamos a volar al enemigo Y le atinamos todas las espadas del juicio Todas Absolutamente todas Le bajamos esa cantidad de vida Y solamente consume una barra de ki Luz de la absolución Consume dos barras de ki Y no baja más que espadas del juicio Es más No baja más que mi rayito este Y ese rayito ni siquiera me consume ki Ese nada más lo lanzo con círculo y ya Y chequen luz de la absolución cuando baja Ahí va Lanza un rayo Lanza dos Y esa es la cantidad de vida que baja La parte mala es eso Que no baja mucha vida La parte buena es que es una técnica Que aparece justo en el lugar en el que se encuentra el enemigo O en el lugar en el que va a estar el enemigo Ya sea que el enemigo se mueva O que no se mueva La técnica va a anticipar su movimiento A excepción de cuando el enemigo se mueve Justo cuando lanzaste la técnica Es la única manera en la que se puede esquivar O cubriéndote lógicamente Pero por ejemplo si yo le hago un combo al enemigo Y lo mando a volar La técnica Vean Se fijaron que el primero no lo logró atinar Porque el enemigo se movió justo Cuando lancé la técnica Si lo lanzo mientras está volando Esa ni siquiera era Espérenme Espérenme que esas ni siquiera eran Es esta Ahí va Un rayo Dos rayos Le atinas los dos En movimiento Entonces si el enemigo te está sobrevolando De esta manera Lo ves que está Moviéndose sin parar Lo que puedes hacer es eso Lanzarle luz de la absolución Y la técnica Lo va a frenar Porque lo va a frenar Esa es su ventaja Pero su desventaja Obviamente Es la cantidad de daño Que hace A comparación Con el ki que gasta Porque normalmente Las técnicas que gastan Dos barras de ki Hacen mucho más daño Que las normales Pero bueno Que se le va a hacer ¿Cómo se consigue esta técnica? Para poder conseguir esta técnica Nos largamos a las misiones secundarias La número 111 Llamada El plan cero mortales Esta misión secundaria Se consigue comprando El DLC 4 Tristemente Ya lo sé Es desgraciadamente triste Pero así lo jugó Bandai ¿Qué quieren que yo haga? Si tienes el DLC 4 O no lo tienes Pero te inspira a seguir viendo este video Te invito a que me acompañes A checar esta misión secundaria Ya les he platicado Antes de esta misión Empieza con Zamasu Parloteando Diciéndote que quiere ser El único Zamasu del universo Que va a traicionar a Black Y que la fregada El asunto es que tú Le tienes que ayudar A traicionar a Black ¿No? Es muy fácil de conseguir La técnica Porque yo no avance mucho En la misión secundaria Antes de que me la dieran Al principio Cuando Zamasu Deja de hablar Aparece Black Sin transformación Ni nada Un Black cualquiera Lo único que tienes que hacer Es acabar con su vida Hasta cierto punto Cuando le quede poca salud Él va a transformarse En Super Saiyajin Rose Y en ese momento Es donde yo conseguí La técnica Porque lo único Que tuve que hacer Es hacer que la Salud de Black Super Saiyajin Rose Descendiera Hasta cierto punto En ese momento Black se larga Y cuando él se largó Me dijo Obtuviste habilidad Así como lo oyen Fácil Fácil y rápido Solamente derrotas A Black Una vez Y la segunda vez Que lo derrotas Tienes Tienes la técnica En tus manos ¿Cuál es el secreto De que te dé la técnica Black? Quiero pensar que el secreto Es No dejar que le baje Saluda a Zamasu Porque es lo que yo hice De hecho No me acuerdo bien Si dejé que le bajara Vida a Zamasu Pero según yo Creo que no le alcanzó A dar más que un golpe Si acaso O sea No le alcanzó a bajar Casi nada De vida a Zamasu Tal vez ese sea el secreto Yo les recomendaría Que si pelean Contra Black Hicieran lo que yo Yo me llevé a otro personaje Conmigo Además del Zamasu Que ya estaba Me llevé a Zamasu fusionado Y entre los dos Pues entretuvimos a Black Lo suficiente Como para que no pudiera Golpear a Zamasu Y tal vez eso Aumentó la probabilidad De que me dieran La técnica En este punto Ya una vez que te apareció Esa etiqueta De que obtuviste habilidad Lo único que te resta Es terminar la misión No importa si liberas El evento secundario O no Simplemente terminas La misión Y ya vas a tener Luz de la absolución En tu poder Entonces recapitulando Vencer a Black Vencer a Black Rose Y en ese momento Es cuando a mi Me dieron La habilidad De luz de la absolución No digo que sea La única manera En la que se consigue Ya como siempre Les platico Yo les digo La forma en la que Yo lo conseguí Pero igual hay alguien Que lo consiguió De manera diferente Y siempre se agradece A las personas Que aquí abajo En los comentarios Dicen Como es que ellos Consiguieron la técnica Porque ayudan A tener más métodos Si alguien trata De conseguirla como yo Y no les salió Al primer intento Ni al segundo intento Pueden leer los comentarios Y ver como lo consiguió Alguien más E intentarlo De esa forma Por lo pronto Yo les platico La manera en la que Yo lo conseguí Espero que les haya gustado Si les gustó Si les gustó Y les sirvió No olviden De dejar su like Aquí en la parte De abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme En las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal Yo me despido Y nos vemos La próxima Chao Oye ya nos acabamos Todas las técnicas Del DLC 4 Si ya hice la guía De todas A ver Luz de la absolución Ya Ira divina Ya Espadas del juicio Ya Divinidad desatada Ya Ira divina Purificación Ya Válgame Prácticamente Solo resta Ver como se consigue La ropa De De Goku Zupa Saiyajin 4 De hecho Creo que aquí la tengo Miren Aquí la tengo Aquí está Mira Aquí está Esta Va a ser la siguiente guía Mira nada más A mí no me queda Definitivamente Con mi mono No me queda esta ropa Y menos Porque tengo doble cola Ha 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 ha